¿Cómo interpreta la historia de España Vox y cómo instrumentaliza la historia al hablar de Reconquista, del Imperio Español o de la Guerra Civil y el Franquismo? Soy David Cot y hoy en Memorias Hispánicas y tal y como salió en la cuesta de Patreon doy comienzo a una serie de episodios sobre los usos políticos y partidistas de la historia, empezando por el Partido Político Español que más importancia le da en su discurso político a su visión de la historia, Vox. Desde el 2008 han aflorado en el panorama europeo numerosos partidos de derecha radical o extrema derecha, llámalo como quieras, que tienen en común su nacionalismo y conservadurismo, su nostalgia por un tiempo pasado mejor y a veces tendencias autoritarias. Una posición compartida es el nativismo, es decir, la defensa de una homogeneidad étnica y cultural amenazada por el mundo globalizado y la inmigración, a lo que van unidas ideas como la del gran reemplazo demográfico de europeos por no caucásicos y el discurso de, digamos, de choque de civilizaciones, que surgió a raíz del 11S entre el occidente de la libertad y democracia y el mundo islámico atrasado e intolerante. El rechazo a lo extranjero y en particular al Islam en general no se expresa de forma iliberal y excluyente, sino que se justifica porque se dice que no respetan los valores liberales de tolerancia religiosa, igualdad y libertad de expresión o incluso sexual. Se camuflan sus planteamientos de homogeneidad étnica y cultural en nombre del liberalismo para no provocar reacciones negativas de la sociedad e incluso para evitar demandas judiciales, es decir, no van a decir directamente que hay que expulsar a los moros y en cambio al usar la historia medieval o moderna, como veremos, pues les permite condenar toda la comunidad musulmana como si fueran todos fundamentalistas, terroristas e invasores que no deben vivir en España. En las elecciones andaluzas del 2018, con las que Vox obtuvo representación parlamentaria y entró de lleno en el panorama político español, utilizaron un vídeo todo épico con música del Señor de los Anillos con el eslogan de «La reconquista comenzará en tierras andaluzas». ¿Y por qué esto de la reconquista es un elemento tan central en su discurso político? Pues porque el propio partido se ve a sí mismo como una derecha sin complejos y un movimiento contra la corrección política imperante, y eso le permite cultivar una imagen de bastión de resistencia a la hegemonía cultural de la izquierda y hasta hacer paralelismos entre el pequeño reino de Asturias frente a un enemigo mayor. En el que nuestra historia, los que nos precedieron, demostraron que al enemigo más poderoso que tenía España y que tenía Europa, la invasión islamista, la invasión del Islam, fue derrotada. Y decimos que la reconquista no ha terminado, aunque algunos crean que es así. Vox presenta la historia de España como una historia de resistencia y lucha contra extranjeros invasores, con un énfasis muy especial en la lucha contra el Islam, porque según la visión nacional-católica de la historia de España es una nación en España formada contra el Islam. En líneas generales, el discurso histórico de Vox no se trata de una visión novedosa del pasado, se limita a continuar la visión nacionalista española o nacional-católica vista ya en el siglo XIX y buena parte del XX, con ligeras adaptaciones a la realidad actual y a sus finalidades políticas. No es exclusivo de Vox la desconexión entre el mundo académico de los historiadores y los discursos históricos de los políticos, pero los referentes ideológicos en sus visiones del pasado son o bien historiadores antiguos y ya superados, como Claudio Sánchez Albornoz, o bien no historiadores recientes o actuales, tales como Gustavo Bueno, Roca Barea, Javier Esparza, Pedro Insúa o Pío Moa. La historia de España para Vox es un instrumento central de la llamada batalla cultural, guerra cultural, y es una reivindicación de los valores del pasado contra lo progre, que simboliza la decadencia moral y la anti-España, y de paso es una forma de decir que Vox es el único partido que representa a España. El concepto de reconquista es tan útil para presentar la historia como una lucha nacional contra invasores que deben ser extirpados cual cáncer, que en Francia el candidato presidencial Éric Zemmour fundó un partido llamado en francés reconquista, obviamente de extrema derecha y con un discurso muy contrario al islam y a la inmigración, incluso más que frente nacional. En un libro de conversaciones entre un periodista y Santiago Bascal, el de Vox dijo, cita, Si España es Europa es porque combatimos para evitar perder nuestra identidad frente a la inversión islámica. España se ha hecho frente al islam. La propia identidad española se ha conformado durante la reconquista y eso tiene consecuencias en nuestra manera de ser. Fin de la cita. Como se puede ver, desde el nacionalismo español se sigue un discurso que viene de muy atrás en que se habla de invasión musulmana y de pérdida de España o de España para ver este proceso histórico como una catástrofe nacional. Si quieres más detalles de todo esto puedes ver el episodio 24 de la historia de España, la reconquista Pelayo y Covadonga, pero de forma resumida, este partido usa el concepto de reconquista como guerra entre musulmanes y cristianos que querían recuperar su tierra y como una guerra entre españoles y extranjeros invasores. Todo esto cuando ni antes existía España ni tampoco sobrevivió un reducto del reino visigodo, con lo que nada había que reconquistar. Y la realidad es que la mayor parte de la población musulmana eran conversos peninsulares. Y estos ni eran traidores, por ello como dirían los más exaltados nacionalcatólicos, y es ridículo hablar de que se expulsó a los invasores musulmanos tras tantos siglos de arraigo como lo sería de hablar de invasores españoles en América. Dentro de este relato reconquistador hay numerosos símbolos que forman parte del imaginario colectivo. La batalla de Covadonga ha sido, por ejemplo, muy usada en las campañas electorales de Vox como primer hito nacional en la expulsión de los musulmanes. Se reivindica la batalla de las Navas de Tolosa y también se celebra la toma de Granada por los reyes católicos en 1492. Ya está propuesto el 2 de enero como día de Andalucía y fiesta nacional. Mañana antes del amanecer tomaremos Granada, dijo nuestra gloriosa reina Isabel, y así fue. Hoy celebramos el triunfo de nuestra identidad cristiana, celebramos el fin de la ocupación musulmana con la caída del reino nazarí. Hoy es un día digno de conmemoración. En Vox consideramos que esta gesta histórica debería ser conmemorada alzándola al día de Andalucía, igualmente a fiesta nacional de España. Y por supuesto se celebran personajes históricos como Don Pelayo, el Cid, Isabel la Católica, Carlos I o Felipe II por su lucha contra los musulmanes, que representan el enemigo histórico de la nación española. Como consecuencia de esta forma de ver la historia de España, en general el nacionalismo español ha rechazado al Andalucía como la anti-España, y algunos han caído en el anacronismo, otros digamos una minoría de este nacionalismo español, de españolizar aquello que consideran positivo del legado musulmán. El rechazo al Andaluz lo plasman en los espacios públicos de memoria histórica, tales como calles o estatuas, como se vio cuando un concejal de Vox, de un pueblo de Zaragoza, ordenó la retirada de un busto del califa Abderramán III de Córdoba. En unas declaraciones durante las elecciones andaluzas del 2022, el cabeza de lista de Vox para Sevilla ha reivindicado al rey Fernando III de Castilla y León, conquistador de Jaén, Córdoba y Sevilla, como el auténtico padre de Andalucía, frente a la Andalucía progre e islamizada que representa Blas Infante y su andalucismo filoislámico. No es casual que desde el partido de derecha radical usen términos relacionados con el mundo islámico como burkas ideológicos, ayatollahs podemitas o sultán Sánchez, contra enemigos políticos para así aprovechar ya para meterse también con los musulmanes. Pasando al uso de la historia de la Edad Moderna, Vox hace frecuentes alusiones a los tercios y a las gestas militares pasadas del Imperio Español de los Austrias. Esto, por un lado, permite exaltar la nación española y presentar la idea de que actualmente la nación española está decaída y atacada por todos lados y que solo Vox puede recuperar su antiguo esplendor. Y por otro lado, las viejas glorias militares, como la batalla de Lepanto, permiten a Vox rodearse de un aura épica, masculina y guerrera, como si encarnase la lucha de los enemigos declarados de la nación tales como los independentistas o los musulmanes. Este lenguaje combativo y guerrero atrae especialmente a los votantes masculinos jóvenes. Es un lenguaje que permite representar a los rivales políticos como enemigos y deshumanizarlos. No se llega, digamos, a cruzar la línea de incitar a la violencia como un instrumento legítimo en la acción política porque, en el contexto político europeo actual, no se permitiría. No estamos en los años 1930 o en los años de plomo de la ETA. Pero aún así, el lenguaje combativo y la deshumanización del rival político pueden llegar a ser peligrosas porque se polarizan los electorados de un bando y otro. En fin, para el ensalzamiento de las cestas militares, Vox ha llevado en su programa electoral para las elecciones de Madrid o de Málaga la creación de museos de héroes nacionales y de glorias de España. Y Santiago Abascal ha expresado que, cita, el Estado tiene que conceder subvenciones solo a las películas que fomenten el patriotismo, sobre todo las que evocaran la reconquista, la hispanidad y la guerra contra los franceses. Fin de la cita. En el PP de Aznar hubo una cierta recuperación de hitos y personajes históricos de la historia de España, pero a diferencia de Vox se embatizaban más los elementos liberales o de Carlos I y Felipe Segundo se ponía en valor su papel de humanistas que fomentaron las artes y letras, no el aspecto militar como hace la nueva derecha española. Desde Vox, la conquista y colonización española de América se celebra como una hazaña de la que es sentirnos orgullosos. Se olvidan de que si te sientes orgulloso por algo que no hiciste, también debes tomar responsabilidad de lo malo de ese legado. En un tono victimista lo consideran un tema muy distorsionado por la leyenda negra que provoca auto-udio entre los españoles. Estos son los mismos que repiten el mantra de que en España no había esclavitud o que España no tuvo colonias, pese a que hasta en los documentos oficiales se habla de colonias y hubo leyes especiales. Y por cierto, si quieres conocer las diversas opiniones de los historiadores sobre si es correcto hablar o no de colonias en la Edad Moderna, te animo a verte mi episodio de si España tuvo colonias o virreinatos. Desde Vox han condenado los ataques o la eliminación de las estatuas de personajes históricos relacionados con la conquista y colonización de América, tales como Cristóbal Colón, Isabel la Católica, Francisco Pizarro, Hernán Cortés o Junípero Serra. Este vandalismo o la retirada de las estatuas lo perciben como causados por la hispanofobia y una visión distorsionada de la historia. Desde el partido de derecha populista consideran que se ha impuesto una visión injustamente negativa de la historia de España, desde las instituciones autonómicas, las escuelas y los medios de comunicación dominados por la izquierda o separatistas hostiles a la nación española. Prácticamente hablan de un proyecto deliberado de destrucción de España por parte de la izquierda aliada con separatistas, como si de una conspiración se tratase. Sus referentes intelectuales o más bien propagandistas, como Roca Barea, directamente desprecian la labor de los historiadores y los acusan de no servir a la mejora de la imagen de España, tal y como hacían los historiadores nacionalistas de hace no tantas décadas. En su relato leyendarrosista y apologista del imperio, Abascal llegó a decir esto en un mitin. Qué orgullo sabernos herederos de los que descubrieron el nuevo mundo, de aquellos que pusieron fin al genocidio de los pueblos indígenas, de aquellos que inventaron el imperio solar español, que era el imperio de los derechos humanos. A esto, amigos, se le llama hacer presentismo y cherry picking, porque los esclavos o los que tenían que ir forzados a la mina no creo que estuviesen muy de acuerdo con esta visión tan colorida de la historia. En Vox no importa la veracidad del relato histórico porque la historia es un arma política subordinada a sus intereses. Esto hasta lo reconoció implícitamente Ortega Smith cuando atribuyó el brindis de los tercios de Flandes al capitán Diego Hernando de Acuña y luego, al ser preguntado por ello, reconoció que estos versos eran de un dramaturgo del siglo XX. O por ejemplo, en un tuit hablando de la reconquista salió Abascal ahí con un morrión típico de la Edad Moderna, pero poco importa este error histórico garrafal porque lo importante es transmitir esa imagen de macho alfa y de exaltación militar. Si dejamos el imperio español, llama mucho la atención cómo Vox apenas hace referencias a la historia contemporánea en su discurso y si lo hace suele ser para responder a otros partidos. ¿Por qué? Pues porque la historia reciente de España no es una historia imperial y llena de gestas militares con las que sentirnos nostálgicos. La edad contemporánea española ya es en su totalidad vista como una historia de decadencia y además hay muchos temas espinosos como la Guerra Civil o Franco, que depende de lo que digan, les puede hacer perder más votos de los que vayan a sumar. Las menciones ocasionales que hacen los de Abascal al 2 de mayo o a la Guerra de la Independencia española no las hacen para conmemorar el nacimiento del liberalismo español, las Cortes y la Constitución de Cádiz, como sí hace el Partido Popular, sino que usan estos episodios históricos para enfatizar la lucha victoriosa contra el invasor extranjero. Lo mismo que hemos visto con la Reconquista y que tiene como finalidad justificar sus políticas migratorias. La posición oficial de Vox respecto a temas polémicos como la Segunda República, la Guerra Civil o el franquismo es no tener una posición de partido y enfatizar la libertad de sus afiliados de tener una u otra posición. Esta posición de aparente neutralidad la usan contra la ley de memoria histórica a la que acusan de coartar la libertad e imponer una visión sesgada de la historia. En este punto hay que decir que son incoherentes porque acusan a otros partidos de querer adoctrinar y dicen cosas como que la historia hay que dejarla a los historiadores pero luego son los primeros en usar su particular visión de la historia de España para fines políticos. Los de Abascal han propuesto que las instituciones públicas divulguen un relato histórico determinado con un plan para difundir las aportaciones de España a la civilización y a la historia universal con especial atención a las gestas de héroes militares. En este plan pues básicamente piden revertir lo que consideran unas visiones negativas y negro legendarias de la historia de España propagadas por los nacionalismos periféricos y la izquierda. Otra contradicción de Vox es que dicen que la guerra civil o franco son temas de los que hay que pasar página pero luego son los primeros en rescatar la leyenda negra o la reconquista que son temas aún más alejados del tiempo. Es que en la memoria es tan importante lo que se dice como lo que se olvida y omite. Y aunque teóricamente no tengan una posición de partido en temas polémicos de la historia de España reciente pues creo que no va a sorprender a nadie que las veces que se han expresado de un lado haya sido para culpar del golpe de estado del 1936 a la izquierda y a la propia república a la que Santiago Abascal llegó a caracterizar como un régimen criminal secuestrado por socialistas y comunistas. Del mismo modo que hizo el régimen franquista de este modo legitiman el golpe de estado militar y la dictadura como un mal menor quitando cualquier tipo de responsabilidad a la derecha. En cuanto a la dictadura de Franco en una sesión del congreso Abascal dijo esto. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Es decir, está comparando el gobierno del PSOE de Sánchez elegido por las reglas de nuestra democracia parlamentaria con un gobierno que provocó muchas muertes evitables y mantuvo durante muchos años a España sometida a aislamiento internacional y a las cartillas de razonamiento. El número dos del partido Javier Ortega Smith afirmó. Yo no condeno expresamente el franquismo como no condeno ni aplaudo ninguna parte de la historia de España. Esta respuesta es claramente una evasiva y es mentira que desde Vox no condenen o aplaudan hechos de la historia de España. Ya hemos visto cómo condenan al ándalus y ensalzan la lucha contra los musulmanes y la época imperial. Sobre la transición, Vox no compra el discurso oficial de que todo fue de color de rosa, primero porque eran los años de plomo de la ETA y luego porque también critican elementos de la propia constitución que pese a que dicen que se hiciesen con buena intención son interpretados como fatales para la nación española, sobre todo el estado de las autonomías y que éstas tengan control sobre la educación o que no crean que haya una democracia plena sino una partitocracia. Una analogía muy interesante que hace Vox es la de hablar de las autonomías como reinos de taifas, ya que de por sí el periodo de taifas del Andalus se ha interpretado siempre como un periodo de decadencia y debilidad frente a las amenazas externas en contraste al modelo de estado fuerte centralizado al que se debe aspirar, según Vox. Por eso Vox aboga por una reforma constitucional para crear un estado unitario sin autonomías, remarcando que por la vía legal y no saltándose la ley como hicieron los independentistas. En resumen, el nacionalismo español es el eje que vertebra las ideas de Vox. En sus discursos apelan a todo aquel que se identifique y se preocupe por la nación española al margen de otras consideraciones ideológicas. Y para lograr los sentimientos de unidad nacional en una base electoral lo más amplia posible, se exaltan personajes históricos e hitos presentados como motivo de orgullo e identificación. Por eso en este partido el uso de la historia es tan importante para apelar a los sentimientos identitarios. La recuperación de Vox de visiones históricas nacional-católicas desprestigiadas en la transición responde también a algo que el partido ha expresado públicamente y es el rechazo a los cambios de valores de la sociedad española, una reacción contra la cultura progresista mainstream que ocurre también en otras partes de Europa, Estados Unidos y otros países del mundo. La actitud crítica hacia las políticas de género y la comunidad LGTB, a los ataques al catolicismo, a las tradiciones como la caza y tauromarquia, a la familia monógama con, digamos, un padre y una madre, todo este discurso va en coherencia con la reivindicación de la tradición y del pasado que hace Vox. Con los usos políticos de la historia que hemos visto en este episodio con Vox y los que veremos en otros movimientos políticos actuales o en el pasado, la pregunta debate es ¿Es legítimo ofrecer una visión histórica selectiva para construir identidades y sentimientos de cohesión colectiva? ¿Es tolerable subordinar la historia a la política o hay que asumir que hay y siempre habrá una historia científica y otra historia sesgada de la política en la calle? Espero tu respuesta en los comentarios y oye, acuérdate de suscribirte al canal de YouTube o a los dos podcasts de La Historia de España Memorias Hispánicas si quieres aprender la historia de España desde sus inicios o si quieres escuchar las charlas con historiadores o episodios temáticos como este. Si te conviertes en mecenas del programa, además de ayudarme a seguir, podrás obtener beneficios como accesos anticipados, aparecer en los créditos o votar los temas de los episodios. Así que si te interesa puedes ir a patreon.com barra la historia hispana desde la descripción del episodio. En el próximo episodio de esta serie de usos políticos de la historia veremos cómo usa la historia el Partido Popular y en el siguiente ya veremos el PSOE con su uso de la Segunda República o Franco. Suscríbete para no perdértelo y ¡hasta la próxima!